Te quitas el camino, pero hoy te he perdido Te quitas el hermano, pero hoy me he fallado ¿Dónde está la unidad de la que tú hasta hablabas? ¿Dónde está la unidad de la que vos jurabas? ¿Dónde está la unidad de la que vos jurabas? ¿Dónde está la unidad de la que vos jurabas?